¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este día vamos a aprender cómo hacer estos lindos aretes. Están súper fáciles de hacer, los puedes decorar como tú quieras, de los colores que tú quieras puedes hacer. Vamos a aprender el paso a paso, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas cada uno de nuestros vídeos. Ahora sí amigos, vamos a ir al paso a paso. Recuerda siempre dejar un me gusta a este vídeo, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Muy bien amigos, vamos a empezar, vamos a trabajar con este hilo. Está súper delgado, de 2 milímetros de gruesor, es 100% algodón y está recomendado para tejer con un ganchillo de 3.5 milímetros. Pero en esta ocasión yo voy a estar trabajando con un ganchillo de 2 milímetros. Muy bien amigos, vamos a empezar haciendo un anillo mágico sobre nuestros dedos de esta manera. Hacemos un anillo mágico, hacemos una cadenita para asegurar acá bien. Y acá tenemos formado ya el anillo mágico. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar 3 cadenas. Muy bien amigos, aquí vamos a levantar 3 cadenas. Levantamos 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un punto alto. Hacemos un punto alto así adentro del anillo mágico. Incluyendo las cadenas, aquí tenemos ya 2 puntos altos, incluyendo las cadenas. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 4 cadenas de separación. Hacemos 4 cadenas. Aquí hacemos otra más. Aquí tengo ya las 4 cadenas. Ahora vamos a hacer otro punto alto adentro del anillo mágico. Hacemos otro punto alto. Y otro más. Aquí tenemos 2 puntos altos juntos. Ahora vamos a estirar acá estilito para ir cerrando ya nuestro anillo mágico. Para que no lo tengamos tan abiertito. Ahora vamos a hacer 4 cadenas de separación. Hacemos 4 cadenas y volvemos a hacer otros 2 puntos altos. En total amigos vamos a tener 10 puntos altos. Vamos a hacer 5 puñitos de 2. Cada 2 puntos altos los vamos a ir separando con 4 cadenas. Aquí hacemos 4 cadenas y hacemos otro más. Ahora nos tocaría hacer 4 cadenas de separación. Tenemos que tener 10 puntos altos. Serían 5 puñitos de 2. Esa sería la primera vuelta. Muy bien amigos. Aquí ya tengo mis 10 puntos altos separados con 4 cadenas. Aquí hago mis últimas 4 cadenas. Y vamos a cerrar acá con un punto deslizado. Con un punto deslizado. Acá en la tercera cadena que hicimos cuando empezamos la vuelta. Cerramos con un punto deslizado. Y vamos a ir cerrando ya nuestro anillo mágico para que nos quede así bien seguro. Ahí vamos a cerrar. Y nos vamos a pasar para en medio de las 4 cadenas con un punto bajo. Hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora vamos a hacer un triple punto alto. Tenemos que sacar el hilo 4 veces. Metemos la aguja, agarramos hebra, sacamos una vez, dos veces, tres. Lo vamos a volver a hacer acá. Agarramos 1, 2 y 3 veces. Ahora metemos la aguja, sacamos una vez, dos veces, tres y cuatro. Ahí tenemos un triple punto alto. Ahora vamos a hacer un doble punto alto. Allí mismo donde están las 4 cadenas. Hacemos un doble punto alto. Muy bien. Ahora hacemos un punto alto normal. Hacemos un punto alto. Vean, aquí ya tenemos esos 3 puntos. Ahora vamos a hacer un doble punto alto. Como el que acabamos de hacer. Un doble punto alto. Y ahora hacemos un triple punto alto. Así como empezamos. Hacemos un triple punto alto. Sacado dos veces, tres veces y cuatro veces. Aquí lo sacamos las cuatro veces. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer seis cadenas. Así como empezamos, vamos a cerrar en estas cuatro cadenas. Aquí hacemos un punto bajo. Así como empezamos esa primera vuelta, así la estamos terminando. Allí en medio de las cuatro cadenas. Vean, así nos tiene que ir quedando, amigos. Ahora nos pasamos donde están las cuatro cadenas con un punto bajo. Nos pasamos para acá. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos ahí atrás. Hacemos seis cadenas. Tres, cuatro, cinco y seis. Aquí tengo ya las seis cadenas. Ahora hacemos un triple punto alto. Así como empezamos la primera vuelta. Hacemos un triple punto alto. Sacado cuatro veces. Acá lo sacamos la última vez. Ahora nos tocaría un doble punto alto. Hacemos el doble punto alto. Y ahora nos tocaría hacer un punto alto normal. Un punto alto. Y después nos toca hacer un doble punto alto. Y por último nos tocaría hacer, amigos, un triple punto alto. Esto mismo que estoy haciendo acá en esas cuatro cadenas de abajo, en el hoyito de allí, vamos a hacer en cada hoyito de la vuelta que hicimos en la primera vuelta. Aquí estamos haciendo un triple punto alto. Y ahora nos tocaría hacer, amigos, seis cadenas. Hacemos las seis cadenas. Y nos toca hacer el punto bajo allí mismo, en el mismo hoyito. Hacemos el punto bajo. Vean cómo nos va a ir quedando. Esto mismo tenemos que hacer en cada hoyito. Nos pasamos con un punto bajo. Y después nos tocaría hacer las seis cadenas. Ese es el paso a paso de la última vuelta, amigos. Nos pasamos en cada hoyito con un punto bajo. Hacemos las seis cadenas. Después nos tocaría hacer un triple punto alto. Después un doble punto alto. Y en medio nos tocaría hacer el punto alto. Y después un doble punto alto. Un triple punto alto. Y las seis cadenas. Y un punto bajo. Eso vamos a hacer, amigos, en cada hoyito. Muy bien, amigos. Así nos ha quedado nuestro arito. El mismo paso hice en cada hoyito. El punto bajo. Seis cadenas. Un triple punto alto. Un doble punto alto. Un punto alto. Un doble punto alto. Un triple punto alto. Las seis cadenas. Y un punto bajo. Esos mismos puntos vamos a hacer en cada hoyito, amigos. Y así nos van a quedar nuestros aritos. Aquí ya le decoré yo en medio con una perlita. Recuerden que lo pueden hacer como ustedes quieran. Y ya le coloqué acá el ganchito para el hoyito para que quede así bien bonito. Recuerda, deja tu comentario aquí abajo que te ha parecido este video. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas cada uno de nuestros videos. Y nos miraremos en el próximo proyecto. Gracias.